Mi papá era como muy alemán, o sea, yo tenía que estar cinco horas haciendo la tarea y hasta que no me salía perfecto, no me paraba de la mesa, o sea, sí, era muy estricto, muy cuadrado, muy perfeccionista. A mí la tele no me, o sea, no me llamaba la atención, no era algo a lo que yo me quería dedicar. Yo hubiera amado ser mis, ¿no? Entonces siempre veíamos los concursos y caminan perfecto y se comportan perfecto y pues yo ahí como que sin una gota de maquillaje. Maquillaje con mis tenis, no, no fue de oso lo mío. O sea, yo era, a ver, yo crecí con tres hombres, o sea, yo era como un niño, yo no pedía Barbies en Navidad, yo pedía, yo pedía un balón, yo pedía coches chocones, me encantaba jugar a los coches chocones, entonces fue súper mal, súper, súper mal. A ver, yo me considero una persona sana, pero sí, sí, nunca sabes cómo te va a tocar eso, o sea, me fue mal, mi oxigenación bajó muchísimo. Y sí, sí, pensé que no la libraba. Señoras y señores, bienvenidos al Estado Inconveniente, una entrevista más, como cada semana, y en esta ocasión tenemos a una mujer que es Leo del 26 de, 24 de julio. Ella es Leo, 36, 35, 36 años, Vanessa, OpenCounter, lo cual me da mucho gusto estar con ella después de tanto tiempo de no vernos y siendo amigos. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, ya seis años que no nos vemos. Pero ¿por qué eres así? Pero como si fuera ayer. Pero parece que te desapareces. No tengo mucha chamba, afortunadamente. ¿Tú también? Sí, pero de repente veo que tienes tiempo para poner tus historias, tus cosas, por lo menos te di, estoy ocupada, burro, cállate la boca, nos vemos en un año. Ah, bueno, entonces ya nos vemos en un año. ¿Me entiendes? Pero bueno, no importa si se te quiere, porque sabemos cuando llegaba el programa hoy, iba con un zapato uno y de otro de otro, se le olvidaba, imagínate dónde tiene la cabeza. No tengo cabeza. A ver, Vanessa, estás muy chambiadora ahorita, pero vamos primero por el principio. Tus padres, tu padre es alemán, tu mamá es mexicana, ¿no? Y tú naces en la Ciudad de México. Sí, yo nací aquí. ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo se conocen tus papás antes que nada? Platica. Mi papá era futbolista del Schalke 04, se lastima la rodilla, no puede seguir jugando y pues retoma todos los estudios, es ingeniero electrónico y en un proyecto, bueno, pues viene a México, a Loreto y Peña Pobre. No sé si te acuerdas que había como una fábrica de papel. Sí, es un gente sur, casi con el periférico. Loreto y Cuicuilco, ajá, Loreto y Cuicuilco eran esa empresa y mi papá tomó las riendas y, bueno, hasta que se murió el señor, que era el dueño, pero bueno, ahí conoció a mi mamá y después nací yo. Entonces, ¿y tu papá cuántos años le lleva a tu mamá? Le lleva siete años. Siete años, tu mamá era chavita cuando se conoció. Sí, 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 creo que tenía como 23. ¿Y cuánto duraron de novios? Pues nada, o sea, bueno, a ver, me empezaron a andar luego, luego y como al año nací yo. Al año nació, pero tú tienes hermanos por parte de tu mamá. Tengo hermanos por parte de mi mamá, que estuvo casada antes, mi mamá se casó a los 16, tuvo tres hijos y somos tres hombres y yo. ¿Cuál es la relación con tus hermanos? Perfecta, no hay diferencia, somos uña y mugre todos, nos llevamos increíbles. No viven aquí. Desde que eras chavita hasta ahorita se llevan bien las cuentas y ahorita le hablas, te contestan y les cuentas historias. A ver, mi papá se fue de México y ellos fueron como mis papás postizos, muy jóvenes, obviamente, pero eran como mis papás, me cuidaban. ¿Cuántos años tiene el más grande, por ejemplo? El que sigue de mí me lleva ocho años. ¿Y luego? Nueve y diez. Ah, ok. Sí. Y a ver, te lo tengo que contar, te lo tengo que preguntar, perdón. Tu papá se fue de México cuando tú eras muy chavita, no se divorciaron porque nunca se divorciaron, pero se fue. Sí, se fue. ¿Por qué se fue tu papá? ¿Por qué le pintó el cuerno? Le pintó el cuerno. ¿Y tu mamá? ¿Y luego una mexicana dolida? A ver, mi mamá es muy cabrón. ¿Y tu mamá sí es dura? Mi mamá es muy cabrón, sí es muy dura. ¿Y tu papá es duro? Mi papá es muy duro también, pero sí, mi mamá le gana. Pero cuando le cacha este rollo que no nos vamos a meter exactamente en rollos de cómo fue, eso no me interesa porque tampoco es un programa de chismes. Pero cuando le cacha este rollo y lo manda a volar y tu papá le dice, espérame tantito, no trató de arreglarlo. No hubo un momento, mi mamá es como muy tajante y con mi mamá no juega y si le haces una, bye. Entonces tu papá se va. Mi papá se va y empieza una huida nueva en Alemania. Tu papá, siendo jugador de fútbol, que hubiera estado padre que tú conocieras cuando jugaba en la cancha, porque a ti te gusta mucho el rollo del deporte, el fútbol y todo este asunto. Pero tú imagínate cuando soltara la cancha a tu papá y que te llevara así con la mano, como antes los jugadores llegaban, a mí me llegó, yo era más grandecito, pero me llegó reinoso, me acuerdo, a la cancha de la Azteca. Puta, eso es como ir a Disneylandia que te agarre Mickey Mouse. Sí, claro. Me hubiera encantado ver a mi papá jugar, la verdad. ¿Y si eres fan del Shike 04? Sí, muy, muy. Digo, ahorita están en segunda, entonces le voy al Bayern, pero sí. Ok, entonces deja el fútbol, se sigue dedicando a este rollo, ahorita tiene tu papá, me dijiste 70 años, me habías platicado. ¿Está casada otra vez? Se casó otra vez, con una rusa. ¿De cuántos años? Un año más grande que yo. Pero a ver, a ver, no es así. No, la edad no tiene nada que ver, yo le saco 20 años. No tiene nada que ver, ellos se llevan perfecto. A Magda yo le saco 20 años. No, a ver, se llevan perfecto, ella es una tipaza, lo ama, lo entiende, o sea, a ver, no hay diferencia y ella, me llevo perfecto con ella. Es lo que te iba a decir, tú ahí, de repente agarras el teléfono, le puedes hablar y te contestas. Sí, por supuesto, cuando quieras, sí, sí, sí. ¿Y tu mamá sabe de esto? Sí, sí sabe, mi mamá es celosa un poco, pero pues así es. Pero también tiene que entender. A ver, ya, ahorita ya me muero de risa con las cosas que hace mi papá y sí le pregunto, oye, ¿qué onda con tu corazón de condominio? Mi papá, sí, pues sí, sí, le gustaban las mujeres. Sí, sí, le dejó alegre tu papá, era, era, bueno, es. A ver, mi papá era muy galán, y pues sí, sí, sí. ¿Cómo es tu papá? ¿Se parece? ¿Ojo azul y todo? Sí, sí, alto, enorme, este, o sea, era guapo. ¿Y tu mamá, qué hace? ¿Se volvió a casar a tu mamá o no? No. ¿Por qué? ¿Qué opinas de eso? O sea, mi papá sí fue, el amor de la vida de mi mamá fue mi papá. Sí. Ok, pero. No, no se fue por otro lado, nunca le interesó a alguien, nunca se volvió a enamorar. O sea, mi mamá sí, sí. Pero vive en México tu mamá. Mi mamá vive en México. ¿Y hay una gran relación con ella? Sí, sí, o sea, la veo casi diario, hablamos todo el tiempo. A ver, con mi papá también, a pesar de que está allá, siempre hablamos. Una vez me llegaste a contar que tu mamá de repente no te dejaba, Chavi, llevo los 18 años que no te dejaban ni subirte al coche de algún amigo, porque para ella era algo pelín malo, ¿no? A ver, mis papás fueron muy estrictos conmigo. Mi papá era como muy alemán, o sea, yo tenía que estar cinco horas haciendo la tarea y hasta que no me salía perfecto, no me paraba de la mesa. O sea, sí, era muy estricto, muy cuadrado, muy perfeccionista. Y mi mamá, por otro lado, pues, cuando se va mi papá, pues, ella es mamá y papá. Entonces, sí, como que, pues, había muchas cosas que, pues, que vas viviendo en tu adolescencia y que tienes novio y te subas al coche y das unos besitos aquí. Y, pues, mi mamá tenía pavor. A ver, mi mamá se casó a los 16. Y, pues, lo que menos quería era que yo me casara a los 16. Ahora, tu mamá, dices, me estabas hablando ahorita, ¿qué se hizo papá y mamá? Es decir, trabajaba para mantener, en este caso, a ti, porque tus hermanos ya estaban más grandes. Pues, sí, pero también iban a la universidad, pues, necesitaban ahí de la ayuda. Entonces, tu mamá tenía que chambearle fuerte. Sí, sí, sí. A ver, mi papá sí ayudaba cuando estaba en México, ayudaba y nos ayudaba a todos. Pero, bueno, mi mamá sí hizo la doble chamba. ¿De qué jugó tu papá? ¿De medio? Medio. De Schalke 04, me acuerdo. Bueno, de equipo. Oye, a ver, Vanessa, dime algo. ¿Cómo es, entonces, el radio que empieza a incursionar en la televisión? Porque seguramente a ti te valía el gorro ese tema. Pero, ¿cómo y quién te orilla o quién te anima, más bien, a hacer algo en televisión por primera vez? A mí la tele no me, o sea, no me llamaba la atención. No era algo a lo que yo me quería dedicar. Yo quería ser embajadora de México en algún lugar del mundo. Y, pues, mi mamá le encantaba todo lo de Miss Universo y Miss México y todo esto. Yo hubiera amado ser Miss, ¿no? Entonces, siempre veíamos los concursos. Y un día yo estaba haciendo mis prácticas profesionales en la Embajada de México en Berlín. ¿Esto dice Berlín viviendo cuánto tiempo? No, a ver, eran periodos cortos. Estabas allá en Berlín. Estaba en Berlín. Me habla mi mamá y me dice, oye, en dos semanas tienes que venir porque te van a hacer un casting de Nuestra Belleza con Lupita Jones. Y fue tan increíble. ¿Te emocionó? Pues sí, sí me emocionó. Y, pues, a ver, a esa edad no tienes nada que perder. Me regresé, hice el casting y, pues, me quedé. Ah, caray, entonces te regresas, te quedas y estuviste en un concurso, ¿de qué año? Fue lo que le llaman... Fue en el 2007. ¿Es México esa cosa? ¿Nuestra Belleza México? ¿Dónde fue? Fue en Colima. ¿Y cómo fue? Pues, no, a ver, quedé entre las finalistas, pero no gané. ¿Te decepcionó? No, no, no. A ver, fue una experiencia. O sea, llegué de cara lavada, sin aretes, sin tacones, sin vestidos y todas. Es impresionante como... En perifolladas. No, 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 es que culturalmente, fuera de la Ciudad de México, es todo un ritual. O sea, se preparan desde que son niñitas y caminan perfecto y se comportan perfecto. Y, pues, yo ahí como que sin una gota de maquillaje, con mis tenis, no fue de oso lo mío. Pero, bueno, tuve un profesor de pasarela que me enseñó a maquillarme y a ponerme pestañas, porque si no, sí, le hubiera pasado muy mal. Bueno, entonces, ¿y de ahí qué pasa? Aparte, todas guapísimas, altísimas, yo, pues, no soy muy alta. Pero eres guapa. Pues sí, pero no, a ver, la altura influye mucho. Pero de esa época, yo no me acuerdo, ¿eras guapa, muy guapa en ese entonces? No sé. O eres más guapa ahora. Porque yo te veo en la ochisera y todo el mundo me dice, ay, la manera esa, qué guapa está. Te ves muy bien, la neta, te ves muy bien. Porque yo, bueno, hoy te planteamos ese tema, pero entonces llegas aquí, este rollo, bueno, quedas entre las finalistas y ya no vuelves a tocar el tema de las mises y ese tema. O sea, ¿qué haces después? No, se termina, mi papá me retira el habla, porque sea, o sea, súper. ¿Le chocó? No, le súper chocó. Y durante tres años me dejó de hablar, de mantener, no me pagaba la universidad, entonces, pues, me tuve que poner a chambear. Y, este, y entré con hacer algunas, algunas cosas de conducción que no me gustó. A mí me encantaban los deportes, o sea, lo mío era los deportes, mis papás y mis hermanos. O sea, yo era, a ver, yo crecí con tres hombres. O sea, yo era como un niño. Yo no pedía Barbies en Navidad. Yo pedía, yo pedía un balón, yo pedía coches chocones. Me encantaba jugar los coches chocones. Entonces, yo pedía mi Corvette con mi Chevrolet y nos poníamos aquí a darle. Este, me acuerdo perfecto del Corvette que tenía, porque mi mamá me dijo, bueno, quiero un coche chocón, bueno, mínimo que sea rosa. Entonces, me compró uno de Barbie. Entonces, era mi Cheyenne con el coche de Barbie, ¿no? Y así jugabas, se estrellaba. Sí, claro, los estrellaba y terminaban todos mal. Me acuerdo que un día le di polish, con el polish normal de coche al Corvette, y terminó, pues, no era un desnade. Pero bueno, este, mis hermanos, pues, obviamente uno jugaba fútbol americano, entonces íbamos todos los fines de semana a verlo jugar a Cóndores, a los Pumas. Este, luego mi hermano jugaba tenis, entonces íbamos a verlo jugar tenis. O sea, ahí, pues, yo jugué en el Cruz Azul. Entonces, crecí siendo, o sea, en el cuerpo de una mujer, pero con todo el rollo de lo que hacen los niños, cómo se divierten los niños. Ahora, ahorita mencionabas que no te gustó la conducción. ¿Qué hiciste? ¿Estuviste en el matutino exprés, es cierto? No, 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 no. Nunca estuve en matutino. Lo que pasa es que nos enlazábamos, Televisa Deportes siempre se enlazaba a matutino. Ah, ok. Pero no, nunca estuve en matutino. Pero entonces, ¿qué fue lo que hiciste de conducción? A ver, hice algunas cosas con Luis, con los que eran los productores de Nuestra Belleza. Luis Ellano. Luis Ellano y Marco Flavio. Ajá, pero no me encantó y entonces le mandé un mail a Javier Alarcón, le dije, oye, Javier, hablo cinco idiomas, quiero trabajar en deportes, estuve en Nuestra Belleza y me encantan los deportes. ¿Qué onda? Ah, así de tú, tú fuiste y lo mandaste, quiero estar aquí. Sí, quiero estar en deportes. Ven para acá. Y me dijo, pues, pues, te hago un casting el viernes a la una de la tarde, me acuerdo perfecto, estaba ahí de eso, su secretaria, que era una tipaza, y me dio unas hojas, me dijo, oye, tienes que aprenderte esto de memoria y decirlo a la cámara. Entonces, pues, ya me lo aprendo de memoria, lo digo a la cámara y, pues, me ve Javier y me ve también Ricardo Pérez Toifer y me dicen, oye, pues, necesitamos una prueba más, vete a los toros. Y yo, no, no, ¿por qué a los toros? Entonces, es que tú eres pro animal, ¿no? Sí, entonces, sí, fue un problema. Para mí, no un problema, lo hice, pero sí, fue así como, no. ¿Qué opinas de los toros? ¿Es algo que te molesta? A ver, pues, hay gente a la que, a mí, pues, no me gusta, o sea, no me gusta el maltrato al animal, aunque ellos, aunque la gente que le gusta y que lo defiende, diga que es un arte y todo esto, pues, no, 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 a ver, no va conmigo. Sí, cada quien sus dulces, a ti no te gusta, punto. Exacto. Y, pues, ya, pues, lo hice bien, o no sé si les di lastima. Este, de hacerla de ahí con, con lágrimas en los ojos y, pues, ya me empezaron a mandar a, a, a cubrir a la selección. Ah, empezaste ya, ya, ya como, de forma formal. Eso fue en 2000, sí. Fue el fútbol, la selección. Sí, la selección y mi primer evento grande fue Beijing, 2008. ¿Y cómo fue tu experiencia? Ah, bueno, increíble, o sea, es que en ese momento, pues, eres una esponja, todo lo aprendes, todo lo disfrutas, es una experiencia, creces, este, conoces, increíble. ¿Había competencia ahí? ¿Es cuando estaba Marisol González? Estamos, Marisol y yo, sí. ¿Y cómo era tu relación con ella? Bien. Maravillosa, ¿no? Bien, 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 bien. Bien, sí. Entonces, una chava súper de, de un humor. Sí, 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 sí. Padre, linda. Nunca hubo ningún conflicto, o sea. Y yo también no te metes en broncas nunca. O sea, yo hago mi chamba, o sea, yo no estoy ahí para competirle a nadie. Oye, y entonces, estuviste ahí, ¿cuánto tiempo en Televisa? Y ahorita vamos a otra historia interesante. ¿De cuánto tiempo estuviste en Televisa? En Televisa estuve nueve años. Nueve años. Sí. De los cuales te fue muy bien, porque aparte tenías campañas. Sí, sí, sí. Trabajabas. Sí, Televisa me fue súper bien. Y me encantó la experiencia y me hicieron viajar, crecer profesionalmente. Fue un exposure que, muy, o sea, impresionante. Oye, Vanessa, dime algo. Ahorita decías que hablas cinco idiomas. ¿Cuáles son los idiomas que hablas? Ya, ya se me olvidó el griego, pero hablaba griego, francés, inglés, alemán y español. Y seguramente el alemán es de tus mejores idiomas. Yo creo que lo hablo mejor que el inglés. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Tú piensas en inglés o en alemán? ¿O en español? No, en español. ¿En español? Pero oye, hablas perfectamente en alemán. Sí, se me vienen las palabras en alemán, sí, sí. ¿Con tu papá hablas alemán? Sí. ¿Cuándo hablas por teléfono con alemán? ¿Y cuándo hablas con la novia de tu papá? En alemán. Ella habla alemán. Ella habla alemán. Perfecto. Oye, y entonces terminas ahí ese periodo en Televisa y ¿qué es lo que hace Vanessa? Porque luego aquí viene una parte importante. ¿Tú fuiste novia de 16, 17, 18 años? Sí, sí, tenía varios novios. ¿Tuviste muchos novios? Tuve un novio con el que duré mucho y pues ya. ¿Mexicano? Mexicano, sí, de Guadalajara. Y luego conoces a otro personaje que es con el que te casas. Sí. Este chamaco Juan, ¿no? Sí. ¿Él cuánto tiempo anduviste con él de novia? Nada, tres meses. ¿Y te casaste? ¿Y cuánto tiempo duraste de casada? Como año y medio. ¿Y cómo fue eso? Pero a ver, fue un año y medio de yo nunca estaba y gracias a Dios no estaba. Estábamos en canales completamente distintos. Yo soy cero fiestera, no me gusta, o sea, el rollo de tomar drogas, este, no, no, no es mi, no va por ahí. O sea, mi vida es como muy rara. Entonces, ¿por qué, por qué te llega a, te llegas a enamorar al grado que te casas? Si sabías cómo era él. No lo conocía. Hablo en el rollo del desmadre de la fiesta que todos pasamos por aquí porque está chavo. Claro, por supuesto. Pues porque tal vez era una salida, o sea, a ver, mi mamá era muy estricta conmigo, yo ya me quería salir de mi casa y la única forma de salirme era casándome. ¿Y cómo le caía a tu mamá? Pues no, 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 nunca fue como... ¿De su santa devoción que le llamó? No, no. O sea, a ver, yo a la familia de Juan la quiero mucho, él no sé de él, pero pues, no. No, no se llevaban bien, no se llevaban bien. Tú anduviste de casada un año, bueno, estuviste de casada un año y medio. Año y medio, más o menos, sí. Se separan cada quien su... ¿Oye, Día, cómo te llevas con él? No sé. Si ahorita cruza por aquí y se saludan. Sí. No tiene ningún record. A ver, no, 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 a mí no me importa. ¿Y nunca te volvió a buscar? No, o sea, cero, 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 cero. ¿Pasa por tu mente, Vanessa, ser madre? ¿Te gustaría ser mamá? Sí, sí, sí me gustaría. ¿Para cuándo? ¿Qué onda, no? Estamos viendo el reloj. Sí, 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 pues ya, ya, ya. Pronto, espero. Entonces, ¿tienes 36 años? ¿Vas a cumplir 37? Sí. ¿Tienes galán hoy día? Sí. ¿Cuánto llevas con este galán? Unos años. No voy a mencionar el nombre, no te preocupes, porque yo respeto esas cosas. Y tampoco este programa es de eso. ¿Lo conoces? Llevas varios años. ¿Cómo conoces a este personaje? ¿Te lo presentas? Nos presentó un amigo, sí. ¿Y luego, luego te flechó? Sí, la verdad es que fue flechazo inmediato. Porque Vanessa, cuando me dicen Vanessa, yo tengo en mi mente, una persona independiente que vive sola, que le gusta estar sola, que hace sus cosas. ¿Es así o estoy mal o estoy bien? Sí, soy como muy celosa de todo lo que tiene que ver con mi persona. O sea, en el aspecto personal y soy como muy clavada en la chamba. O sea, sí, sí es mi prioridad número uno. Pero tú como persona, como mujer que tenemos al lado de la chamba, eres como muy hermética también, ¿no? Es decir, tienes amistades a las cuales puedes contar cosas, no sé, amigas. Tengo pocas amigas. ¿Existen este medio las amigas o amigas? Sí, a ver, son mis amigas de prepa. No son muchas, son pocas, pero son muy buenas amigas. Y pues sí me han sabido soportar, ¿no? De que a veces llego, pues no llego a sus bodas o llego tarde o no saben de mí en un rato. Pero sí son mujeres ya casi todas casadas, con familia y sí, son como un soporte importante. Son pocas, pero ahí están. Eso, de verdad, todas las que sean amigas de Vanessa o amigos de Vanessa, no se enojen si las deja plantada. Se le va a esta mujer, no sabe dónde tiene la cabeza, perdón, sabe dónde tiene la cabeza porque va pegada al cuerpo. Porque si no, también la perdería. Así es que no se preocupe. Se lo dice alguien que la conoce y la conoce bien. Tú me has confiado cosas que yo me llevo a la tumba. No puedo creer que no la hayas contado. Y tengo fama de chismoso. Y créeme, tú sabes, las cosas que me has contado que agradezco tu confianza. ¿He dicho alguna? Nada. Ahí está. Y cosas dos o tres fuertes son por ahí. No fuertes, pero sí muy tuyas. Y agradezco y me toca ya, no pasa nada. Pero, amigos, ¿tienes amigos? ¿Hombres? A ver, de que me voy a comer con ellos, no. Porque se enoja tu... ¿Es celoso tu galán? Pues es que a mí no me gustaría que él se vaya a comer con su amiga. No sé. Pero espérame tantito. Si de repente te invito yo a echar una comida, ¿no? No dije una peda. No dije una peda. No dije a comer. Tú eres el burro. Tú eres el burro. A comer y si no puede venir, ves tú. Prefiero que no se malinterpreme. Por eso. Pero él es celoso. Si te dice... Si llegas a él, ¿cómo se llama? Bueno, R. Luis. Luis, voy a comer con el burro aquí a la mallorquina. ¿Se enoja? O te diría, oye, qué pedo. ¿De qué estás hablando? Pues a él no le gustaría. Entonces prefiero... Y si él te dice Luis, te dice, oye, Vanessa, voy a comer con... Claro, yo que trabaja conmigo. A puta, eso no la veo de la escuela. Pues me cagaría. ¿Tú eres celosa? Ya no. Pero sí, era celosa. Pero sí digo, ay. A ver, tiene una muy buena amiga con la que también me llevo bien y si se va a comer con ella no me importaría. No, la neta. No pasa nada. No, no pasa nada. Por algo está contigo. Sí, claro, claro. Claro, sí. Si no quiero una comida, te lo vayas a ligar y mandas al carajo al otro día. Pero uno siente. Las mujeres tenemos un sexto sentido. Sí, son de intuición y nunca fallan. Nunca. ¿Va a haber boda ahí, Vanessa, o no? ¿Crees que ahí te quedas ahora sí? Pues espero que sí. Sí, yo me quedo ahí. Pero ya, ¿no te gustaría? ¿Y por qué no antes de casarte un bebé? Como te dicen siempre, me decían a mí. ¿Y para cuándo el niño, la niña? ¿Para cuándo? Sí. Me cago que me digan eso. Por fin, ahí está. ¿Para cuándo el niño? Ya que lo tienes, ya cuando lo tienes. Como fue niña. ¿Y para cuándo el niño, el hermanito? Puta madre. Y más las abuelitas y las tías. Ahí está. Y como vuelve a ser niña. ¿Y para cuándo el hombre? Puta. Y otra vez niña. Tres niñas. ¿Pues por qué se meten en cosas que luego de repente dices no mames? Yo también le pregunto a mis amigas. Oye, ¿qué onda? ¿Quieres otro? Sí, es muy normal, burro. No te enojes. ¿Y a ti no te dicen? A ver, Vanessa, ¿para cuándo? Oye, ya 36 años. Todo el tiempo. Todavía estás a tiempo. Y estás, digo, nunca es tarde, ¿no? Oye, es muy cagado porque. No, sí, sí, sí. A ver, sí. Sí, 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 sí. ¿Por qué no te avientas el tiro, Vanessa? Imagínate una Vanecita o un jugador del Schalke 04, un, no sé, Luisito, como quieras llamarle. No sé. Pues tal vez. Sí, sí. ¿Te da miedo? Me da miedo. Sí, sí me da miedo. ¿Por qué te da miedo? Si yo que era un pinche irresponsable, un desmadroso, un pedote, era. Ahora, sigo siendo una persona que toma alcohol, pero no, ya tengo una responsabilidad, tengo tres hijas. Pero cuando nació la primera, cambia tu vida, pero para, para. Yo sigo siendo el mismo irreverente de siempre, pero padre a gusto, no te dé miedo. A ver, yo el día de mañana tengo días off y me voy a, no sé, me encanta irme a Nueva York, este, sacrificas muchas cosas de tu vida. O sea, ya no es tu vida, ya hay una personita que depende de ti. O sea, tomar conciencia de eso es, yo creo que es muy difícil. Lo admiro muchísimo. Te digo, mi chamba ha estado primero en, 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 en todo mi, pues a lo largo de mi vida y si lo planeo, nunca va a salir. Entonces, tiene que ser algo, yo creo que, sí, sí, cuando tenga que llegar. Pero es, perdón que te pregunte esto, ¿pero es una persona que te cuidas? ¿Es fuerte la pregunta? No. Muy, ¿no? Pero es tu, pero es tu novio, es tu pareja. No, si no tuvieras pareja, te diría, oye, ¿y te cuidan? Se me da hasta falta de respeto. Pero tú tienes una pareja, mi pregunta es, digo, te protege para no estar embarazada y hasta que llegue el momento. Yo creo que pronto, pronto llegará. Ay, pareja no, o sea, si yo soy tu amigo, güey, dilo aquí, no pasa nada. Y tampoco te voy a insistir, porque se me hace, a lo mejor te molesto y te, a ser incómodo una mujer no me gusta. Bueno, mire. Yo creo que el próximo año. Ya está, ya que dijo que el próximo año, Luisito. Este, saludos, Luisito. Me queda, Vane, dime algo. ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué, qué, 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 cuál es tu meta o tu objetivo? No final, pero hacia dónde, ¿qué te gustaría hacer? ¿Hacia dónde tiras tu pensamiento, tus ideas? ¿Qué te gustaría hacer? A ver, no futureo, no me gusta futurear, vivo mucho el presente. Por eso es presente. Yo no voy a estar mañana y no sé si esté, no sé si me voy a morir, no sé qué va a pasar, pero bueno, lo, el futuro más próximo para mí, en el que pienso, es en Qatar. ¿Vas a estar en Qatar? No sé, no sé. ¿Por qué no sabes? Si eres una chava de las, digo, tienes un noticiero, o sea, aunque es muy tarde, Casanova, ¿cómo a las 12 le das un noticiero a esta mujer? Bella, ponlas, quita a los del picante, mándalos al carajo y mete a ella en un noticiero de SportsCenter que tienes, buenos compañeros ahí, que está Miguel, que está, todos, yo admiro mucho a la que tiene ESPN, y también a la de Fox, claro, pero... Te peleas mucho con los del ESPN, te inspiras mucho en Twitter. Sí, no, pero, hola, Faitelson, esos güeyes. Oye, ¿has visto a David? Sí, a ti. David, David Faitelson, nos hemos agarrado muy fuerte en el Twitter, pero una vez me mandó decir con Juan Pablo Fernández, el hijo de José Ramón, me dice, el burro no me cae mal porque sabe utilizar las redes, te voy a explicar por qué, Vanessa, yo nunca agredo físicamente que le diga, oye, que si eres flaquito el flacote, si eres gordito el gordito, que si eres ta, 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 yo en esas cosas no me meto porque se me hace como una falta de respeto. Sí he sido, a veces, me arrepiento de cosas que he dicho en Twitter, porque si de repente soy muy visceral y me prendo y te reviento, pero cuando mete gol y que ha criticado a la América, le digo, pues eres americanista de closet, cabrón, ven a comer a mi casa, ven a... Y me dice, lo que hace el alcohol, y me tira, esas mamás me tira, y ahí nos peleamos, ¿no? ¿Y no es momento de hacer las paces? Es momento de hacer las paces. ¿Por qué no lo entrevistas? ¿Sabes qué? Estuvo el otro día con el escorpión dorado. Cuando él ha criticado, una vez le agradezco a José Ramón porque en Fútbol Picante me mencionaron dos veces en una hora. ¡Dos veces! Ya está escribiendo, David, está diciendo, aquí está, mira, que le vales borro. Gracias, José Ramón. A José Ramón yo lo entrevisté y nos dimos con un hacha. Y sería bueno a... Háblale. ¿Quieres tú ser parte como ella, el cupido? Claro. Es momento de hacer las paces. Yo quiero tener en este programa, en una entrevista, a David Faitelson. Él me pidió una entrevista con Emilio Azcárraga, con el señor José Ramón Fernández, conmigo. Le dije, tú te traes otro conductor más y yo llevo a Toño Valdés y hacemos una mesa redonda. Padre, sin agresión, sin hablar de cosas ajenas al fútbol, lo cual se me hizo padre y me gustó de David en esa parte. Pero, ¿qué te parece si le hablamos a David Faitelson? Lo que brinda está en programa. A ver, márcale y a ver si te contesta. A ver, David, a ver si me contesta o me mienta la madre, ¿no? Y si no, le mandas un mensajito. Fai, acá está. Vamos a ver si nos contesta David Faitelson. Me suena como gringo su teléfono. A ver, vamos a ver. ¿Me parece que estás aquí, extranjero de entrevista? Está diciendo, puro bandera, porque tiene mi teléfono, un día me habló. No, es que ahorita deben de estar grabando. Faitelson, cállate la boca. Se le dijo, se grabó un frase. Se le para la boca a David. Y no me cae mal, David, créanme. Es un tipazo. No me contesta, vamos a dejarle un recaudo, ¿te parece? Déjale, mándale un mensajito y que quede por escrito. No, por audio. Bueno, David Faitelson, es un placer saludarte. Estoy en una entrevista con Vanessa Hoppenkonten y saliste al tema de que por qué de repente me agarraba yo con los conductores. Dije, no, es parte de un juego, pero juego no falso, sino real. Y tú lo sabes, ya hablamos por teléfono otro día cuando empecé una entrevista con el señor Azcárraga, te dije, la voy a tratar de conseguir, con José Ramón Fernández. Y aquí, esto que estoy hablando para que no, cuando checo, está en mi entrevista y va a salir, ¿eh? Porque te vi con el escorpión dorado y hablaste cosas muy bonitas, por ejemplo, de André Marín, que me gustó mucho. Te propongo hacerte una entrevista de lo más buena onda, amigable, pero cada quien su punto de vista. Entrevisté a este, a Jómez Junco, una entrevista que ya hasta la puedes ver en mi canal de YouTube. ¿Cuándo, cuándo me aceptas una entrevista, David? Sería un placer, de verdad, contéstame esta llamada. Y Vanessa te manda saludos. Saludos, David. Para que veas que es real. Estoy entrevistándola, te mando saludos, mi querido David. Eso sí, en Twitter nos seguiremos dando con todo respeto. Te mando un abrazo. Ahí está. Para que vean que yo no le... Y me gustaría tenerlo, Vanessa. Ay, claro. Siempre es bueno... A ver, ese tipo de cosas. ¿Sabes? Tu personaje, las redes, lo que pasa, dices lo que sientes, eres explosivo. Pero... ¿Por qué no ser? A ver, sale David Letterman de un canal de Estados Unidos. No me acuerdo si era NBC o CBS o uno de esos salió. Y si su siguiente programa fue en vivo a la cadena donde había trabajado antes. ¿Por qué ese rollo de los vetos y ese es como de 1132, cabrón? No sé, no sé. ¿Recores? Que pueda ir, ¿no? Son más bien cosas de empresa. ¿Por qué no ir de repente Toyo Valdez a ESPN? Claro. A una entrevista en vivo. Claro. Pero, ¿cuál sería lo malo? No sé. Yo creo que las empresas son celosas de su talento, ¿no? Vanessa, ¿te gustaría ser a ti algún día, no sé, entrenadora de la selección mexicana de mujeres? No. ¿Te gustaría... No. ¿Qué? No, 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 no. Yo, la conducción... Cata, ya me dijiste. La conducción deportiva me fascina, me encanta, me enloquece. Ese es mi rollo. Porque también estuviste en un Super Bowl, ya fuiste, ¿no? Ya, ya he ido a Super Bowl. Creo que tú fuiste la que le... algo le dijiste a uno de los coverbacks, ¿o fuiste tú? No. ¿No fuiste? ¿Qué hayas, este... te has enamorado de algún jugador, de americano, de algo? No. ¿Nunca? Alguna vez me gustó uno. Ok, no me digas nombre, porque no me interesa. Pero, ¿te gustó uno de fútbol o de qué? Sí. ¿Y nunca hubo algún tipo de... No, no, no pasó más. No pasó, ok. Este, algún mexicano, que seguramente mexicanos te han tirado la onda. Pero, ¿sabes qué? Soy como muy tajante. A ver, estuve involucrada en un chisme ahí bien desagradable y como que me volví como muy tajante en mi vida privada. Y en todos esos rollos de, ¿estás viendo si te escribe Faitelson? No, pues para sacar, para... Lo dudo. Yo le contesté luego a ese pinche payaso. ¿Vas a ver, David? Y luego... Este... Pero no, no, soy como muy celosa en ese sentido. Pongo mi raya desde un principio y ya. Pero, los jugadores de la selección, que por cierto, si hubiste, hazme una fotografía, un video de tu... Marco Fabián y Diego Reyes. Cantando la canción de la selección. Sí, claro. Y bailando tú acá. Sí. Pero a ninguno te tiraba a los lados, te invitó a comer o algo. No, hubo uno que me invitaba, pero la verdad no, no, no me gustó. O sea, nunca salí con él y nada. ¿Le daba vueltas o ya sabes qué? Sí, sí, le daba la viola. Ese es el error que tú... Sí, sí, le daba la viola. Oye, no quiero ir, va y ya te deja de joder. No, pues le dije, oye, la neta no puedo. Y me volví a hablar y me volví a hablar y la verdad no me gustó. Oye, Vanessa, me contabas que tienes este... Que tienes business de... ¿Qué tienes? ¿Qué haces? ¿Qué tienes? Yo soy un gimnasio de cara. ¿Qué es un gimnasio de cara? ¿Te has puesto los toques, el chaleco de toques? Sí, ¿es bueno eso? Sí, bueno, o sea, bueno, obviamente no tan seguido, pero lo mismo para la cara, para marcar el músculo y evitar la flacidez. Por eso tú tienes como esto, como... Marcado, sí. ¿Cómo ajén? Sí. Porque, perdóname que te lo diga, con todo el respeto, pero yo me acuerdo cuando no nos hablábamos, que eras muy sanguera conmigo, que ibas al esporte, pero si tú tenías este... Eras un poquito... No, ojo, con todo el respeto le digo. Eras un poquito llenita. Sí. ¿Tienes un problema de tiroides o algo? Sí, a ver, y mucha gente me dice, es que te operaste la cara. Y yo, no, no, no. Lo que pasa es que no sabía, pero sí tenía un problema de tiroides y lo que hace es que te hace retener líquido, subes de peso, no metabolizas de manera correcta, tus hormonas están disparadas, vueltas locas, no hay un orden ni un equilibrio en tu cuerpo. Entonces, yo empecé a subir mucho de peso y una de las cosas que te produce la tiroides es también retención del líquido. Entonces, como que empiezas como a botagarte un poquito, los ojos te empiezan a hacer saltones, o sea, es un problema bastante común. Y tú tomas, porque mi hermana, por ejemplo, que tiene la tiroides mal, toma una pasada por vida. Sí, sí, a ver, primero, cuando me di cuenta, me dio una tormenta tiroidea que me llevó al hospital súper fuerte. O sea, mi presión estaba en 130 en reposo. Y entonces empecé a tomar una pastillita. A ver, es súper conocida, se llama autirox. Y tenías que partirla en ocho pedazos y entonces tomarte la, 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 o sea... Una pizca. Una pizca, pero tiene que ser el, lo adecuado, porque si te pasas, es un problema controlar la tiroides. Afortunadamente lo logré, tuve un muy buen doctor. Y este... Endocrinólogo. Endocrinólogo, sí. Y ya llevo como tres años de no tomar nada. Pues estás perfectamente bien. Mira, mis niveles no están óptimos, pero estoy, estoy bien. ¿Haces dieta? Sí, me cuido. ¿Y haces mucho ejercicio? Sí. ¿Vas a este...? Sí, pero a ver, la tiroides también te, te da depresión y no sabes por qué, te pones de malas. Hay, hay días que levantarte de la cama es bien complicado porque no tienes ganas. O sea, no te, no hay nada que te motive. ¿Y cómo controlas, cómo manejas esa depresión tú cuando te da? Pues, un día antes siempre me inscribo a mis clases y sé que ahí están mis clases y que tengo que ir y pues ya me paré, mínimo ya me paré de la cama. ¿Meditas? Sí, sí hago meditación. ¿La respiración también puede ser buena? Sí, pero cuando estás en ese proceso de que tienes la tiroides sientes que nadie te comprende. O sea, es bien difícil. Y lo platicaba el otro día con una señora, o sea, no te dan ganas de absolutamente nada. O sea, con tu pareja es bien difícil que haya empatía o que te comprenda porque pues hay situaciones que no puedes controlar, que simplemente te sientes así. Esa es una parte importante de lo que estás diciendo de repente. Si la pareja no es de que te odio, ya no quieres decirlo. De repente, let it be. Es decir, dale su espacio. Ya llegará, se le quitará. Y más si sabe los problemas que tú tienes, que debe ser muy fuerte ese tema. Yo me acuerdo cuando estabas en hoy que te veíamos de repente, pues te veía, no sé, tú eres una persona, te deprimes mucho. ¿Lloras mucho tú? ¿Tú eres de las personas que llora? ¿Qué te hace llorar? Ya no, ya no. ¿Qué más? Las imágenes de Ucrania que me enseñaste hace rato. Eso me destroza. El maltrato animal también. Maltrato animal, me choca el maltrato animal. O por ejemplo, ayer estaba viendo, iba en el periférico, en el segundo piso, y un perro en el segundo piso. Me mata. O sea, ¿por qué? Sí. Es como madre, soy muy sensible. Madre y mujer que adoro. Ella ve gatitos en el periférico y hasta los levanta. Sí. O perros le hablan. Sí. Si no vienes por él, lo vamos a matar. No, es horrible, es horrible. Entonces los coloca en casas y cosas así. Es que yo no entiendo por qué el humano puede llegar a ser tan cruel. O sea, no sé, no me cabe en la cabeza la crueldad. Es que pegarle a un animal sí está cabrón. Yo no soy pro animal, así de que se pegan de los animales, pero en la vida le pegaría un animal. No, no, no. O sea... En la vida le pegaría... ¿Tú tienes animales, tienes perros? Tengo perros, sí. Tienes uno grandotote, ¿Cómo se llama ese? Ese se llamaba Rufo, el que tú conociste en algún momento. Lo llevé hoy. ¿Ya se murió? Sí, se murió. Puta, debe ser una cosa. No, horrible. ¿Hace cuánto se murió? Un año. ¿Y de qué se murió? Se comió un trapo. No, fue horrible. ¿En tu casa? Sí, se comió un trapo, se quemó el estómago. ¿Y tú lo llegaste a ver y ya estaba mordado? No, fueron tres días de no saber qué tenía. Lo llevé al doctor, le hicieron un... O sea, lo... ¿Cómo se llama? La que te... O te abren aquí y te dicen. Y te dio un trapo. Sí, y le sacaron el trapo, pero me dijo el doctor, oye, está quemado, completamente quemado de su esófago por los jugos gástricos que no entraba porque estaba el trapo ahí atorado. Y, pues, sí, fue horrible. Horrible, horrible. Y ahorita ya tienes otro animal. Tengo otro. Me encanta la raza. A ver, soy... Recojo perros. Tengo mi otra perro. Se llama Doña y es criollita. ¿Es de la calle? Sí. Pero los vernes son increíbles. Bueno, este... No creo que sea vernes porque es un desastre, pero compré otro perro. ¿Qué otro animal te gusta? Digo, muchos, pero tener que... ¿Los gatos te gustan? ¿Los...? No sé. No soy tan fan de los gatos porque... A ver, me encantan, pero tenía gatos de chiquita y se me atoró. Se me hizo como una bola de pelos en la panza y se me atoró en el intestino. Entonces, me tuvieron que operar. Pensaron que era el apéndice, pero, pues, al final no era el apéndice. ¿Eran pelos de un gato? Sí, atorados. O sea, hace poco tuviste... Porque te digo que luego te sigo, porque no escribo... ¿Cómo que luego me sigues? No, te sigo. Un amigo me sigue siempre. Te sigo siempre, pero pues como una persona, una amiga también te contesta cuando le hablas. Y como no conteste, supe que estuviste enferma de COVID. ¿Cómo la pasaste mal? Me fue súper mal. Súper, súper mal. A ver, yo me considero una persona sana, pero sí, sí, nunca sabes cómo te va a tocar eso. O sea, me fue mal. Mi oxigenación bajó muchísimo. Y sí, sí, pensé que no la libraba. O sea, sí. ¿Cuánto llegaste a tener oxigenación? A ver, bajé a 73, pero... 73 es de hospital urgente. ¿De oxigenación 73? Sí. ¿Es hospital? Sí. Sí, sí estuvo fuerte. Estás muriendo. Sí estuvo fuerte. Sí estuvo fuerte. Sientes que te ahogas, te falta el aire. No, pero espérame, te puedes quedar en el cerebro, te puede afectar. Sí, claro, por supuesto. ¿Y qué hiciste? No, luego, luego hablé con el doctor, todo se niveló, oxígeno bien. ¿Y saliste? Sí. ¿Y ahorita cómo te sientes? No hubo recibos, porque a mí cuando me dio... Sí, hay secuelas, o sea, sí. Sí me sentía como medio lento, manejándose. No, ¿sabes qué? Me canso muy rápido. O sea, las escaleras me cansan muy rápido y ya mi condición es muy distinta. Oye, Vanessa, pues vamos a terminar esto. Nada más dime... Entonces ya nos contaste todo ese tema. Esperamos que próximamente pues haya una boda. Quienes iríamos, entonces estamos invitados. Sí, claro. Y cuando nazca, cuando estés embarazada, pues también avísanos para, pues, festejar, ¿no? Obvio. Tú eres... Eso me gusta de ti, porque no tomas nada de alcohol, ¿va? No. ¿No te gusta? No. ¿Nunca te has emborrachado en tu vida? Sí, sí me emborraché. Es que, ¿sabes qué? Mira, si el alcohol fuera, estuviera lleno de azúcar y de dulce. Yo te voy a decir una cosa. Los baby mangos, ahí sí pierdo. Perdón que te diga tu aroma, pero es que Dios... Y la gente no me lo cree. El sabor al alcohol sabe a madre. Sí, sabe horrible. A ver... Me gusta lo que se siente. Si voy a engordar y si le estoy metiendo a mi cuerpo, algo, algo, algo rico, pues, estoy de acuerdo que tu paladar, tu lengua, le gusta el sabor, pero alcohol... No existe un... Ni siquiera un corajillo, un... Los baby mangos me gustan mucho porque no saben al alcohol. Son pura azúcar. Y te pones hasta el moco. Sí, con tres. Y estás volando. Por eso no los tomo. Ay, María, sí. Pues, te deseamos mucho éxito en lo que estás haciendo en ESPN. Ojalá vayas a catar y si continúes ahí y con tus business que tienes. Ah, que nunca me dijiste qué es. Es un gimnasio de cara. Te va a marcar... Pero qué... Ah, ok, perfecto. Pero, ¿qué más hace? Es que a ti no te va a hacer nada porque no puedo creer... O sea, pasan los años y estás perfecto, burro. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Ok. This is the answer. Ok. El vino tinto... A ver, sí, sí. Tiene muchas propiedades. A ver, pero... Es muy recomendable tomarte una copita. Dos, dos. Una. No seas así mirando. Una. Porque ya se tomas cuatro y ya es peda. Pero dos es buen... Tiene antioxidantes. Tiene... Es bueno para el corazón. Dije dos. No dije dos botellas. Pero dos. Antes era pedote. Ahorita ya no tanto. Y este... Y me la paso bien. Pues, ¿sabes qué? Que te valga madres la vida un poquito. Tomarte una pastilla diaria que se llama Me vale madres. Sí. Si... Este señor, por ejemplo, ahorita que tuvimos que volver a repetir la entrevista porque se tropezó en otra época y se hubieran armado a los madras. Igual me hubiera madreado a mí o yo a él. Pero para qué llegáis. Entonces, ya, morí, paz. No pasa nada. Eso es parte también que no te salgan ganas. Que te rías de todo. Yo sigo siendo... Yo escucho de repente gente que dice no mames, el pinche burro. No mames, qué pinche. Es como un escurrimiento porque el inmaduro es. Es que sí, eres como un niño. Una vez le dije que eran el burro, ¿qué inmaduro es? Sí, inmaduro, cabrón, pero mira, los de mi edad están todos pelones, rucos, con panza. Yo ya bajé, tengo paipanza, pero ya bajé. Y me llevabas al... Al... Al doctor, me acuerdo. Al intrólogo. Sí, te presenté a uno muy bueno. Sí, a Javier. Ah, Javier Márquez. Claro. ¿Lo sigues viendo o no? No, no lo he visto, pero buenísimo. Y al otro, cabrón, al otro también, bueno, no digas que no porque dije cabrón, al otro que es muy bueno el que maneja el pedregal, ¿cómo se llama? Ah, claro, este... Ah. Que te da el... El... Conbeglice. ¿O cómo se llama esa mamá? Este... ¿Cómo se llama ese güey? Ay, se me puede, se me puede. ¿Qué pasa, amiguito? ¿Cómo estás, amiguito? Bueno, X. Se me fue su nombre, pero bueno, sí. Entonces, este... Los dos. Hijo, boda próximamente, para la próxima entrevista nos presentas. Va. Por último, te voy allá para terminar esto que me encanta, se lo hizo a Gómez Jucu y se lo he hecho a varios. Te voy a decir seis, siete palabras y tú contestas con una palabra, si yo te digo este... Negro, yo te digo la... El vino delicioso. Ta, ta, siete, ocho, lo que se me vengan y terminamos. ¿Te parece? Sí. Ok, ponme atención. Papá. Dieter. Mamá. Lo máximo. Hermanos. Mi vida. Novio. Lo amo. Fútbol. Mi pasión. Alemania. Mi segunda casa. Y es bien. Evolución y crecimiento. Televisa. Agradecida. México. Mi todo. Gobierno. Complicado. COVID. Aprendizaje. Hijos. Sueño. Boda. Próximamente. Espérame, no te vas a escapar. Espérame, Faitelson. Gran maestro. José Ramón Fernández. Tipazo. Toño de Valdés. Excelente persona. Javier Alarcón. Gran jefe. Pero estoy ver. Agradecida. Por último, bueno, dos. Vanessa, Jopencote. Desmadre. Desmadre, no veo el desmadre. Y por último, Jorge Van Ranking. Gran amigo. Qué linda la Vanecita. Ella es Vanessa, Jopencote. Aunque no lo crean, es gran amiga mía que no la vi hace seis años, pero es, la considero mi amiga con mucho cariño. Salud. Gracias. Tú con agua, yo conmigo. Señoras y señores, esto es El Estado Inconveniente. Nos vemos la próxima semana donde voy a entrevistar, si es que contesta, David Faitelson. A ver si tiene los andalón. No, no es cierto, David. Ahí estamos. Saludos. Saludos. Morita Digital.